En la ciudadela Los Trigales Altos lo que más hay es casas abandonadas, inmuebles que en algún momento fueron habitadas, pero una inestabilidad en el suelo provocó que sus propietarios huyeran, pues las viviendas empezaron a caerse. Realmente son casas abandonadas, totalmente destruidas, en donde no se ha dado una solución por más de 18 años, han pasado ya cuatro con esta quinta administración. La situación se mantiene desde hace unos 18 años, según cuentan los pocos moradores que aún habitan en el sector. Desde entonces las personas enfrentan varios problemas relacionados con la inseguridad. Son casas sin cerramiento, sin nada, donde se han convertido en lugares y guaridas para los ladrones, para las personas que consumen droga, alcoholismo y tabaquismo y soluqueros también dentro de estas casas. En 2012 la municipalidad local inició la demolición de algunas casas. Las intervenciones se han hecho por etapas. Sin embargo, el dirigente barrial, Juan Quilambaki, pide nuevas medidas que solucionen los inconvenientes que se han vuelto cotidianos. Realmente estamos cansados nosotros del tener estudios, visitas, visitas, pero no soluciones. Y eso tiene que ser solucionado a través del Consejo Cantonal de Cuenca. Actualmente y según registros de los moradores, la situación afecta a más de 100 familias, personas que no saben qué rumbo tomar.